Este mensaje va dirigido a padres y madres venezolanos que tengan hijos nacidos en territorio colombiano a partir del 1 de enero de 2015. Así puede consultar si el registro civil de nacimiento de su hijo o hija ya incluye la nota válido para demostrar nacionalidad. Primero, ingrese a la página www.registraduría.gov.co. Segundo, ubique el botón Primero la niñez, que aparece en la página principal y haga clic a esta opción. Tercero, el sistema le solicitará ingresar los datos del serial o NUIP del registro civil de nacimiento que desea consultar. Cuarto, luego de digitar el número, presione Enter o Consultar. Quinto, el sistema le indicará si el registro civil de nacimiento que está consultando ya tiene incluida la anotación Válido para demostrar nacionalidad y la registraduría en la que puede reclamar su copia gratuita. Sexto, si el micrositio no le informa el lugar donde lo puede ir a reclamar, es importante que usted se dirija a la registraduría o notaría donde hizo el registro civil de su hijo o hija y reciba información asociada con la intervención de su registro.